Bueno, nos han pegado una gran paliza, el Grupo Geo nos han pegado una gran paliza porque, bueno, nos pegan de a montón eso, porque eran 6 o 7. Resulta que yo vengo a la camioneta y me paran, cuando me paran les digo, escúchame, me conoce todo el mundo, me pagan a mí y yo tengo todos los papeles. Vos sabés la desgracia que tenía el carnet vencido un mes, porque yo tengo carnet profesional por un año. No me di cuenta, vengo de Ushua, yo no me di cuenta, tengo carnet vencido. Mi yerno nos quitan todos, me quitan todos los papeles, pero ya estaban de mal humor la policía esta, que eran de lobo, que esto era otro. Entonces mi yerno le dice, no le podés quitar los papeles a vos, me dice, porque yo tengo carnet profesional. Y cuando hacemos los cursos, dice, nosotros no tenemos que dar los papeles. Le han pegado una paliza cuando dijo esto a mi yerno y ahí me tiraron a suelo a mí también. Me rompió un antiojo, me tiraron a suelo y me apretaron, 2 o 3 policías. Y 3 o 4, 2 o 3 malos agarraron a mi yerno. Mi yerno está en el hospital. ¿Cómo no voy a hacer la denuncia? Son asesinos. Estos son asesinos, escucha, Aldo, vos me conocés, a mí, me conoce todo el pueblo, pero yo no soy un delincuente. ¿Y cuántos eran? ¿6 o 7? Sí, 6 o 7, no sé cuántos eran todas. A mi yerno le han pegado una paliza, pobrecito, gritaba como si fuera un chancho, abajo, como lo habían apretado. Le ataron las manos, le ataron todo el pelo, y le pegaron. ¿Y cómo le pegaron? Yo para mí algo, pero vos tenés marca de que estás en el suelo también. Y si me tiraron a suelo a mí y me voltearon a mí también, y me apretaron contra el suelo. Lástima que yo no me morí, porque yo sufro el corazón, vos sabés. Sí, vimos la ambulancia acá. Claro, yo sufro el corazón, y no, si me hubiese muerto yo para poderlo. O lástima no haber tenido el rebolo en la cabeza para matarlo, porque no quedaba otra. Era fácil ahí, los tenía todo montonado, los mato todos. Pero yo no tenía el rebolo en la cabeza, y si no, los mato. Y el Quiroga, el Quiroga, que no me llegue a pisar el negocio del kiosco, porque lo he hecho la reputísima madre que los recontraparió. Ese negro muriendo. No, pero no estaba. Estaba Quiroga también, estaban todos los zorros. Y nadie se metió. ¿Y después? No, Quiroga estaba cuando me pararon a mí. Ese negro mugriento, que lo defendí siempre, es un negro mugriento. Ahora estoy a favor de todos los que están en contra. Porque tendría que haber dicho, no, paren. No, a mí no se me cae el apellido porque sea centurión. Pero me conoce todo el mundo, no soy un delincuente. Desde que había dicho, no peguen. Viste, ese es un negro cagón. Porque él dijo que no había, no estaba. No, no, él estaba. Y hay testigos y él estaba. Y él estuvo conmigo y se hacía el pelotudo. Y cuando nos pegaron la paliza le dije, ¿cómo nos van a seguir pegando? Y él me dice, nosotros no tenemos nada que hacer porque somos inspectores, me dijo. ¿Me entendés? Ese es un negro mugriento, se lo digo en la cara. Y ese, ojalá, no va a poder pasar ni por la breeda en mi casa.